En tu cuerpo tierno y tan pequeño hay una especie de veneno que da ganas de probar ¿Cómo puede haber tantos deseos en tus ojos, en tus besos, en tu forma de abrazar? Y fue por eso que de ti me enamoré, por ese cuerpo de muñeca y ese gusto de mujer Y no existe nada en ti que yo lo ame, no soy nadie sin tu amor Con amor viviendo amane, con amor viviendo amane En tu cuerpo tierno y tan pequeño hay una especie de veneno que da ganas de probar ¿Cómo puede haber tantos deseos en tus ojos, en tus besos, en tu forma de abrazar? Y fue por eso que de ti me enamoré, por ese cuerpo de muñeca y ese gusto de mujer Y no existe nada en ti que yo lo ame, no soy nadie sin tu amor Con amor viviendo amane Con amor viviendo amane Con amor viviendo amane Con amor viviendo amane Discoвод.com Muchos deseos se lesen